Cristo te espera, te quiere salvar. Ven pecador, no tardes más. Él su amor prueba su vida al dar. Ven, no tardes más. Ven, no tardes más. Ven, no tardes más. Aunque seas tan vil, ven hoy a su redil. Ven, no tardes más. Solo Jesús calmará tu aflicción. Ven pecador, no tardes más. En otro nombre no hay salvación. Ven, no tardes más. 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 Ven, no tardes más.